Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, aseguró este miércoles tras visitar a su hijo que éste se encuentra bien y en periodo de adaptación en la cárcel tailandesa de Suratani, en el sur del país. Bien, está fuerte y está donde está, lógicamente, pero bien, bien. Daniel, de 30 años, fue trasladado el 30 de agosto a esta prisión tras ser condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Está en un módulo de aislamiento, así, les llevan ahí hasta que pasa un tiempo y los clasifican dependiendo de la condena o dependiendo de lo que hayan hecho. La prisión en la que se encuentra solo acepta a presos con condenas superiores a los 15 años. Su madre contó que ha podido visitarlo en varias ocasiones y que le han comprimido las visitas. Es una visita semanal, no es como en Samui, que se le puede ver todos los días. La española se refirió así a las diferencias entre la cárcel de Samui, donde Sancho permaneció en régimen provisional desde el 7 de agosto de 2023 hasta que fue trasladado a la prisión actual de Suratani, un día después de que el día 29 del mes pasado fuera condenado a cadena perpetua. Está en periodo de adaptación, ahora está en otra prisión, hay más gente, hay más presos de todo tipo y son otras reglas. El Tribunal Provincial de Samui halló a Sancho culpable del asesinato premeditado de Arrieta ha ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la vecina isla de Pangan, sentencia que aún puede ser recurrida hasta en dos ocasiones en Tailandia.